México contra Brasil Empataron cero a cero Pudo haber sido goleada Paz de Mucho es el portero Paco Memo dio un juegazo Hoy con nuestra selección Sin duda el mejor arquero Ha sido la salvación Brasil llegaba bastante Con peligro disparaba Pero teníamos portero Pues Memo todo paraba Se puso cardeaco al juego Y ninguno se hacía daño Memo yo a simplemente Hizo el partido del año Hizo el partido del año Que hermoso cabello tiene Memo Choa y no escoteada Se le movió bien bonito En la segunda salvada No había visto jamás antes Semejantes atajadas Memo Choa se merece Que le den unas... A mí me gustan los tacos De pastor y barbacoa No tiene nada que ver Más rima con Memo Choa Más rima con Memo Choa Ave María Cuando serás mía Si me quisieras